Diccionario. Arroba diccionario. Entrecano. Se refiere a un cabello que está en proceso de volverse gris, mostrando una mezcla de cabellos oscuros y blancos o grises. Este término se usa comúnmente para describir a personas cuyo cabello está comenzando a encanecer de manera gradual, sin llegar a ser completamente canoso. La apariencia entrecano sugiere una etapa de transición y se asocia frecuentemente con el envejecimiento, aunque puede aparecer también en personas jóvenes debido a factores genéticos o de salud.